¡Ah! Mis manos están limpias No hay que lavar las frutas No puede ser Mi pancita duele mucho Tengo muchos bichitos Al médico hay que ir Una ecografía hace Y el médico le dice ¡Ay, gérmenes! ¡Ay, gérmenes! ¿Por qué tus manos No has lavado aún? ¡Ah! Mamá trae Una deliciosa pizza Con calamares Camarones y ananá Y juega la pelota De repente entra corriendo Quiero comer un poco De pizza No te has lavado aún Las manos Y ese pedazo tiene gérmenes ¡Ay, gérmenes! No te preocupes Tengo las manos limpias No puede ser Mi pancita duele mucho Tengo bichitos Al médico hay que ir Hacen una ecografía Y el médico le dice ¡Ay, gérmenes! ¡Ay, gérmenes! ¿Por qué tus manos Estás lavado aún? ¡Ay, gérmenes! 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 ¿Por qué tus manos lo has lavado? Hay gérmenes, hay gérmenes ¿Por qué tus manos lo has lavado? Bella duerme en su cama De repente ve un fantasma en su habitación Y sus ojos con brillantes vuelan Y sale por aquí y allá Y sale por la ventana ¡Ay no! Mi hermana no está El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana Todos van en busca del fantasma Que no hay nada que ver Que no hay nada que ver Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Mouse duerme en su cama De repente ve un fantasma En su habitación Y sus ganas son gigantes Vuela por aquí y allá Y sale por la ventana ¡Ay no! Mi hermana no está El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana Todos van en busca del fantasma Que vio más Era el hermano de más Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana ¡Ay no! 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 El fantasma que está allí Secuestró a mi hermana Todos van en busca del fantasma Que dio a mi esposa Era su hermana Se levantó a tomar café No hay ningún fantasma en la ventana Los videos de renon 부탁gramos No hay ningún fantasma en la ventana Se levantó a tomar café También se levantó a tomar café ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un monstruo, hay un monstruo en esas cortinas Y no puedo dormir esta noche silenciosa Está muy oscuro aquí, a ti ven y abrázame Vete, vete, monstruo vete ya Está bien, está bien, no te más pequeño Puedes ver, puedes ver, ese es tu pecado No hay monstruos por aquí, sé valiente y muy fuerte Duerme ya, duerme ya, dulce sueños ten En todas partes, en todos lados hay monstruos por aquí y allá Que no puedo dormir esta noche silenciosa No hay monstruos por aquí, no tengas miedo por favor Duerme ya, duerme ya, dulce sueños ten De árbana scooter, por el parque, por el parque Me cae y se lo estima, ay me duele mucho Mi pequeño que pasó, me hice mal, mucho mal Ayúdame a mí por favor, me duele mucho Te ayudaré a estar mejor, ya estarás mucho mejor Déjame curarte, estarás mejor A Rubín le gustan las rosas porque son bellas Ella quiere darle a su mamá un brano de rosas Se le ha clavado una espina y le duele tanto Su mamá le pregunta qué le ha pasado Te ayudaré a estar mejor, vamos a curarte Ya verás que de pronto estarás mejor Pig y Bear juegan juntos en el gran living Y se esconden en el armario y hay muchos mosquitos Si levanta tus manos que están muy rojas Vamos a limpiar la mano y a curarte bien Hay alguien caminando detrás de mí Que no es mi mamá ni mi papá Me ofrece mover tortas para atraparlo Detente este peligro, se llama el 911 Parece que el hombre quiere secuestrar al tío Sale corriendo, le gusta el vencido El lobo se asusta y un lleno de los Y le dice el hombre que no pasa con extraños Hay alguien allí en la puerta de la escuela Que le ofrece a ti muchos teluches y una pizza Diga al arregloso y el lobo se lo lleva Detente este peligro, se llama el 911 Parece que el lobo quiere secuestrar a ti Vean, se apresiona y busca al policía El lobo se asusta y usa muy veloz Y le dicen a ti que no pasa con extraños Cerca de la pileta quieren atrapar a Rabbit El extraño le ofrece vestidos y muñecas Rabbit quiere la muñeca pero vearse lo invita Detente este peligro, se llama el 911 Dice que el lobo quiere secuestrar a Rabbit Los amigos llaman al lobo, el 911 El lobo se asusta y hace muy veloz Y le dicen a ti que no pasa con extraños ¡Sí! Ay, no puede ser ni un bebé Debe estar en algún lugar Bear y su hermana gritan en voz alta De repente el policía llega corriendo Ponen carteles en los árboles y el parque Buscando al bebé, pero no lo ven El policía le pregunta a ver Donde le gusta ir a jugar Al parque de juegos le gusta ir Entonces se apresuran a investigar Buscan en toboganes y en lagos de arena Pero el de él no se encuentra allí Como la hamaca se balancea El policía se acerca a ver Al parecer era Pig No llega a haber visto al bebé De pronto la casa de sombras tiembla Pero era de él ¿Quién jugaba allí? Todos se van muy decepcionados Y preocupados por el bebé De pronto él sale gateando De la carpa que nadie ha buscado De ahora en más Si algo se pierde Miren por favor A su alrededor Ven aquí es hora de chequear Oh no, no, no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará Él te ayudará A chequear los oídos Tengo muchos ojos, la nariz y la boca El doctor es un monstruo Tengo mucho miedo No te preocupes Mi cariño Chequeo, chequeo ahora Todo estará bien Nada de miedo aquí ¿Ves estos animales? Un gran tigre Un mono Un león Un conejo Un loro Ha revisado tus ojos O tus ojos están bien Ven aquí es hora de chequear Oh no, no, no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará Él te ayudará A chequear los oídos Los ojos, la nariz y la boca El doctor es un mentira Tengo mucho miedo No te preocupes Mi cariño Chequeo, chequeo ahora Todo estará bien Nada de miedo aquí Estoy chequeando tu boca Tus dientes están careados Un careado Dos careados Tres careados Cuatro careados He revisado tus ojos Tus dientes necesitan arreglo Ven aquí es hora de chequear Oh no, no, no No quiero revisar para nada Oh no, no, no El doctor te ayudará Él te ayudará A chequear los oídos Los ojos, la nariz Y la boca Tengo mucho miedo Oh no, no, no Hoy bebé irá al centro comercial Los juguetes se disfruta de mirar Él va al centro comercial Él va al centro comercial Él va al centro comercial Es divertido Bebé disfruta corriendo Hacia el ascensor La puerta se cierra Y él quiere correr Mami corre a jalarlo Ella corre a jalarlo Ella corre a jalarlo Es peligroso Tienes que pararte delante de la línea No puedes entrar tan rápido Bebé Bebé toma mi mano Bebé toma mi mano Toma mi mano Entremos lentamente Bebé Bebé presiona todos los números Bebé Disfruta bailando en el ascensor Bebé quédate a mi lado Bebé toma mi mano Ahora bebé no seas traviesos Sé un buen chico Sé un buen chico Bebé quédate a mi lado Bebé tomo mi mano Ahora bebé no seas traviesos Sé un buen chico Oye en el gran bosque Jajaja roja lleva una canasta con muchas tortas Para darle a su abuela Por el bosque va muy rápido Junta flores y mariposas Y se olvida de las tortas Para su abuela que está enferma Ay no El lobo la ve aunque cerca está No le teme Y le habla sobre las tortas Él ríe y piensa en otro plan La niña jugando está El lobo visita a su abuela Ya la casa se la come Y se viste como su abuela La niña recuerda su fin Y se viste llevando su canasta Llega a la casa de su abuela Ay no la puerta está abierta Ay no algo anda mal Tus orejas son tan grandes Tus ojos y dientes grandes son El lobo salta y se la come El tío cuando pasa por ahí Toma su arma y lo mata Ya estamos bien Ay no ayuda a tu misión Abraza a su abuela y dice que sí Ve a arbusca a su amigo Y ve a los pies del mono No son solo sus zapatos En un banco y un caparazón No puede ser Son muchas, muchas Son muchas hojas secas ¿Dónde se habrá ido Pig? Lo buscaban pero ya no está Un monstruo se lo ha llevado Tenemos que encontrarlo Ay no, no, no Vamos por él Vamos por él ahora Son las huellas de un monstruo Con afilados dientes Sus huellas son feas y enormes Y a ti se lo llevo Por suerte es Solo es Solo es un robot Hay mucho olor a quemado Tal vez está en la cocina Ay no, la sartén se está quemando Una bruja se lo llevó Una bruja se lo llevó Agarra la escoba y vuela, vuela Vuela por los aires La pelota de Pig está en el patio Un lobo se lo ha llevado Pasamos ahora a seguirlo Y rescatar de nuevo a Pig Ay no, es un cartero Un cartero con muchas cartas Mientras buscan por el camino Se siente un delicioso aroma Él está comiendo unos dulces Se olvida de la reunión Sonríe y a sus amigos Les pide perdón A Bear le gusta la casa azul Sus muebles son de azul Pero a mí le gusta el rosa Y la casa de rosa La de rosa o la casa azul ¿Cuál te gusta más? La casa azul es de bien Y la de rosa de su hermana Esta línea separa Las casas rosas y azules Esta es la muñeca Mesa de silla y ropa rosa Ella la decora No le gusta el color azul La casa de Bear es azul Con sus autos y juguetes A Bear le duele la pasita Necesita ir al baño Pero no puede porque está cerca de la casa azul ¿Qué es lo que debo hacer? Pregúntale enojado Hasta que descubra cómo puede ir así Lear no puede entrar en su casa azul Hay cosas como rosa a su alrededor Toma el cabecito azul sobre la casa rosa Su hermana extraviesa y le desinfla Y le desinfla el cabocito Debes recordar que los hermanos deben quererse Ser amables siempre y cuidarse muy bien La casa puede combinar con el rosa y el azul Y se puede convertir en una casa azul y rosa ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!